La aplicación la hicimos en el iPhone original de todos con un SDK pirata. Entonces empezamos ahí y la verdad es que crecimos bastante. Básicamente hacemos aplicaciones móviles, que tenemos producto propio y producto para terceros. Y bueno, la empresa evolucionó bien y creció bastante, pasamos momentos buenos y momentos malos. Entonces, si estamos hablando de motivación, estaba viendo que estáis haciendo el ejercicio de los Moving Motivators. Para mí lo que fue la Biblia fue el libro de Daniel Pink. Nos habrán hablado del Drive, que resume muy bien y simplifica muy bien tantos valores de motivación. Que sabéis que hablaba al final de la autonomía, de la maestría, del aprender cada vez más y de tener un propósito que va más allá de tu propio beneficio. Entonces, básicamente lo que nosotros hicimos es nada. Desde el punto de vista de Manage, yo no hice nada. Lo único que hicimos en cierta manera es ser valientes para dar espacio a la gente y asumir las consecuencias. Entonces, lo que quería ponerles son algunos ejemplos de cosas que hemos hecho y que han funcionado. Y otras que también han funcionado. Porque una de las cosas que me he dado cuenta durante todos estos años es que cualquier iniciativa que revierta en la motivación de las personas siempre da unos resultados. Y os contaré casos en los que la empresa ha ido bien y el efecto que esa motivación, estas acciones, tiene cuando la empresa va bien. Y cuando la empresa o los proyectos no salen tan bien. Es curioso, bueno, como dice Ángel, ganamos el Best Place to Work dos años consecutivos. El tercer año, que es una de las partes que no iba a matar bien la empresa, estábamos cerrando la empresa, estábamos en un concurso de acreedores. Y me viene el Chief Happiness Officer y me dice, Alex, oye, que me han venido los de Best Place to Work, que si nos presentamos este año. La peña lleva tres meses sin cobrar. Y dijimos, que coño, pues, digo, si nos hemos presentado cuando iba mal, nos vamos a presentar también, o sea, cuando iba bien, nos vamos a presentar ahora que va mal. No había pasta en la caja, así que lo pagamos entre los directivos y pagamos el Best Place to Work, nos presentamos y no ganamos ese año. Pero quedamos séptimos, toquete las narices. Que la gente decía, trabajar aquí en la leche ya si cobrásemos sería perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué cosas hicimos? Hicimos cosas, os hablo en 2008, 2009, cuando todavía no se hablaban mucho de esto. En la prensa, las primeras cosas que hicimos fue dar libertad total de horarios. Quitamos las vacaciones. Quitar vacaciones es algo normal, básicamente, libertad total a la hora de elegir días de vacaciones y cuántos quieres hacer. De hecho, si os fijáis, hay una cosa que a mí me llama mucho a la atención, yo creo que resumo un poco el tipo de cultura que tenemos, que es... Habéis visto en las startups que está de moda poner una mesa de ping-pong, ¿verdad? Una mesa de ping-pong, el fútbol y demás. No hay startup que se precie y no tenga una mesa de ping-pong. Bueno, nosotros tenemos mesa de ping-pong. Yo, de hecho, he trabajado ahí, claro. ¿Viste a mesa de ping-pong? Sí. Tenemos mesa de ping-pong. Y como buena startup que se precie. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué es lo que hay que dar a la gente? ¿Futbolines y mesas de ping-pong? ¿O hay que darles el espacio que necesitan para tener esta motivación? Y la motivación principal para mí, parte de la autonomía. Yo un día estaba trabajando, en ese momento en la empresa, pues éramos igual 60, 70 personas. Es decir, vino a una empresa ya con... Yo era el CEO en ese momento, trabajando en un open space, que también estaba de moda, ¿no? Un ático súper chulo. Y vienen dos o tres personas del equipo y me dicen, mira, ¿qué nos está pensando? Pues bueno, que si Guadalapop tiene mesa de ping-pong, que si los otros, que si Google... Oye, ¿que podíamos poner una mesa de ping-pong? Y yo estaba quedando, digo, sí, sí, podíamos, porque yo no la voy a poner. La empresa no va a pagar la mesa de ping-pong. Digo, esta oficina es para vosotros. Haced lo que queráis con ella. Moved los muebles, poned cosas, quitad cosas. Si queréis poned una mesa de ping-pong, it's not my business. Haced lo que queráis. Y así se quedó la cosa. Total, que a la semana siguiente, vienen los dos y entra un mensajero con una caja así de grande. Y me dicen, Alex, mira que hemos comprado una mesa de ping-pong. Y estábamos mirando dónde ponerla en la oficina. Y es que el mejor sitio por espacio y tal es que es aquí. Digo, aquí, ¿dónde estoy yo? Digo, hijo, estoy en el peor sitio de la oficina, que era casi ahí frente a la puerta. Y dije, sí, sí, ¿dónde me siento? Dicen, bueno, por el poco que vienes te puedes poner ahí en la máquina de agua, ¿no? Y me movieron al lado de la máquina de agua y montaron mi mesa de ping-pong. Y yo les digo, oiga, al menos me dejaréis jugar. Dicen, hombre, si pones cinco pavos que hemos puesto cada uno, sí. Entonces, claro, ¿dónde está la coña? Bueno, había gente joven, pero también había gente que tenía hijos y que tiene que llevar a los niños a la guardería, que tiene otras motivaciones. O sea, ¿y yo con qué cara pongo una mesa de ping-pong? Igual la persona que lo que quiere hacer es salir a las cuatro porque quiere ir a buscar a los niños al beijo y dice, oye, no me tengo que buscar una mesa de ping-pong. ¿Qué es esto? ¿Qué es para que está aquí todo el día jugando? Oye, la gente quiere mesa de ping-pong, aunque la ponga y que la usen cuando quieran. Pero no es cosa de la empresa. Yo lo que tengo que hacer es generar el entorno para que esa mesa de ping-pong pueda estar allí si ellos quieren. O una mesa de ping-pong, una mesa de billar o un cañuelo de cerveza. A mí me da igual. La empresa tiene que dedicarse a otras cosas y dar esa libertad. Entonces, con mecanismos de este estilo, la libertad de horarios, la libertad de elegir las vacaciones, al final generas dinámicas muy buenas. Y, por ejemplo, hubo una persona que tuvo un problema con un familiar en un equipo y desapareció dos meses. Dos meses de vacaciones prácticamente. Y esos dos meses pues le estabas pagando. Claro, esto vas a un consultor de McKinsey, te dice, hay un equipo de cinco personas, no ha bajado la productividad, no, no, siguen entrenando. Lo mismo que estaban haciendo antes, pero es un tío menos. Pues al tío le despides y mejora la productividad un 20% automáticamente. Digo, qué poca vista de cómo funcionan las personas, porque no son máquinas. ¿Qué ocurre? Pues podéis imaginar cuando esta persona, después de que tiene un problema familiar, ha podido disfrutar de eso, cobrando, sin que nadie diga nada. ¿Sus compañeros son los que se han hecho cargo de ese trabajo? Pues este tío cuando vuelve, este tío es el primero que hace cualquier cosa con sus compañeros. El primero que se presenta voluntario para cualquier cosa. Y ahora una persona activa, pero después de esto dices, madre mía. Y no se lo debe a la empresa, se lo debe a sus compañeros, que es lo más importante. Al final nosotros, la clave para que esto funcionase es estar estructurado en equipos. No puedes tener gente completamente libre o independiente. Y de eso os imagino que también habéis hablado. Entonces fijaros, ¿qué beneficios hemos medido? ¿Qué cosas positivas te trae este tipo de manera de tratar a la gente? Por ejemplo, cuando las cosas van bien y necesitas contratar gente, y ya sabéis lo difícil que es. Imagínate, nosotros nos dedicábamos al desarrollo de aplicaciones móviles. Montamos una empresa en el 2008, en el momento de mayor crisis de la historia de la humanidad. Había un 30% de paro. Y tenés a gente que recibe 5 ofertas de trabajo a la semana. Y decide quedarse contigo y no irse a otro sitio donde le pagan más. Atraer gente, o sea, atraer talento y retener talento es muy difícil en esas condiciones. Y eso no nos permitió crecer. Porque tened en cuenta la cosa, casi el 80% de la gente que teníamos en la empresa eran amigos o familiares de gente que estaba trabajando. Yo tengo, el otro día precisamente discutía con una persona, es un empresario, y me decía, yo nunca trabajo ni contrato ni amigos ni familiares. Digo, yo siempre. Yo siempre, porque yo quiero trabajar y quiero estar a gusto. Y quiero estar con la gente con la que estoy a gusto. Y cuanto más los conozco y son amigos, que mejor que pueda trabajar con amigos. ¿Que vas a tener problemas? Por supuesto. Y si no le ves, si no le ves nunca a ese amigo, nunca quedas con él, ni juegas al fútbol, ni haces nada, no vas a tener problemas. Pero yo los quiero tener ahí. Entonces, fijaros, es muy fácil el mantener y retener a la gente, incluso en un entorno laboral en el que hay suficientes salarios mucho más altos. Que el objetivo no es ahorrarte dinero, es que no sea un despropósito este crecimiento de salario, simplemente por una burbuja en el mercado. Otras cosas interesantes. Cuando las cosas van mal, lanzamos una empresa que era un producto, una plataforma de Mobile Analytics. Hicimos una inversión muy grande y al final no acabó de ir bien. Después de cuatro años no acabó de ir bien. Y llega un momento en el que tenemos que hacer un recorte de presupuesto. Entonces, teníamos que reducir los gastos a la mitad. Y en un equipo de, diría que eran 11 personas en ese momento. Ya hablo de un equipo de desarrolladores, marketing, venta, de todo. 11 personas. Y entonces les decimos, mira chicos, hemos hecho todo lo que hemos podido, no es culpa vuestra, es un tema de estrategia. No da para más, tenemos que reducir esto a la mitad. Al menos cuatro o cinco personas tenemos que despedir. Y yo de entrada digo, oye, mira, os lo aviso, porque esto quedará un mes, un mes y pico. No sé cómo abordarlo, pero tenemos que mirar a ver cómo lo hacemos. Alex, ¿te importa que hablemos mañana? ¿Queremos hablar en el equipo y tal? Sí, sí, ningún problema. Vienen los tíos al día siguiente y dicen, mira, tenemos una propuesta para haceros. Hemos estado mirando en Google, gente de 27 años, que los salarios que nosotros cobramos, como tenemos nómina, realmente a la empresa le cuestan casi un 31% más. Con todo el tema, todo el tema se va a asociar. Digo, sí. Dice, pues mira, lo que estamos pensando es que si nos hacemos todos autónomos, ya estamos ahorrando un 30%. Y luego nos bajamos un 20% el sueldo, y entonces se ahorra este 50% y podemos seguir trabajando todos ahí. Gente que recibe dos y tres ofertas de trabajo a la semana. No es gente que dice, me voy al paro y no tengo nada que hacer. Gente que le están pagando más y dice, no, 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 espérate, nos vamos a hacer autónomos, y vamos a coger y vamos a bajarnos el sueldo un 20%. ¿Por qué? Porque queremos seguir juntos, trabajando juntos, porque no queremos trabajar en otro lado, con otra gente. Y oye, yo les dije, ¿sois conscientes de que se hace esto es porque se avecina con cursos acreedores? Y que igual dentro de seis meses lo que estamos haciendo es, probablemente que al final es lo que ocurrió, tenemos que liquidar la sociedad y os vais sin paro y sin indemnización. Dice, sí, sí, somos totalmente conscientes. ¿Lo queréis hacer? Dice, sí. Y dice, así por lo menos estamos seis meses más trabajando juntos, intentando tirar esto adelante. Y esta gente que te produce, te hace un producto que después ha estado año y medio funcionando sin una sola intervención en el código fuente. Porque no había recursos, no había nadie para hacerlo, y eso ha estado un año y medio funcionando y sigue funcionando sin que nadie lo toque. Eso no ha pasado jamás en la historia de la informática. No ha pasado jamás. O sea que produce resultados positivos y resultados muy buenos. Este es otro de los ejemplos. ¿Qué otras cosas tienes? Que cuando pasas por este calvario, que es cerrar una empresa, tienes a un equipo que te dice, pero bueno, pues no cerraremos, ¿no? Algo habrá que hacer. No nos vamos a ir cada una a nuestra casa. ¿Qué vamos a hacer? Buscarnos trabajo. Y dices, oye, ¿tenéis ganas de más? Oye, pues venga, le damos continuidad a la parte de negocio que funciona. Entonces realizamos la empresa con otro nombre, pero con la misma gente. Casi con toda una oficina entera, toda la gente de Sevilla, continúa ahí. Continúa ahí. Y gracias a esto puedes continuar dando servicio a los clientes, tienes oportunidad de lanzar de nuevo la empresa y demás. O sea que, porque a veces, siempre tienes al tipico de venir y decir, hombre, ¿qué? Tanto happiness, tanta historia, al final, mira, has tenido que cerrar. Digo, no hay ninguna relación. Si hemos tenido que cerrar, eso sí que es culpa del management de que no hemos tomado las decisiones adecuadas en dónde invertir el dinero o cómo sacarlo. Pero si hemos llegado tan lejos y si todavía continuamos, es gracias a esta manera de tratar a la gente. De hecho, ya no os hablo, bueno, la empresa sigue funcionando y demás. Y entonces, a raíz de todas estas experiencias, yo una de las cosas que me di cuenta cuando monté la empresa, yo soy ingeniero informático, pero me gustan más las personas que los ordenadores, ¿no? Y a mí me motivaba mucho no solo montar una empresa, sino hacerlo de manera diferente. Yo cuando acabé la carrera, yo soy de Santander, me vine a estudiar a Barcelona, con 17 años, no tenía de los 18 cumplidos. Me pego 5 o 6 años viviendo solo y supero una carrera universitaria. Y entonces, yo hacía lo que quería, estudiaba cuando me daba la gana, salía, no salía, trabajaba, yo decidía lo que hacer desde los 17 años. Entonces, con 23 años me voy a trabajar, a la primera empresa en la consulta, me dicen, no, no, usted, mire, usted tiene que entrar a las 8, luego tiene media hora para el bocadillo, el café, después a las 2, tal, tiene que fichar. Digo, pero bueno, ¿qué es esto? Digo, pero si llevo desde los 18 años comportándome como un adulto, ¿por qué ahora me hacen pasar lista? Digo, esto yo no lo quiero, eso para mí es un gran desmotivador, es un gran desmotivador, porque no tengo esa autonomía. Entonces, lo que sí que teníamos claro es que al montar la empresa queríamos hacer cosas diferentes a lo que hacían los demás. Digo, oye, para montar una consultora, pero que forrarme yo a costa de que los demás trabajen como a mí no me gusta, digo, esto no lo quiero. Y entonces, en base a este motivador, por eso también invertimos tanto en Best Place to Work y demás. Una de las cosas que vimos es que era muy difícil a medida que la empresa crece, claro, cuando eres 15 personas en oficinas, eso está muy bien, pero al momento en el que eres 30, 40, 50, 60, empieza a crecer la empresa y deslocalizarse, era muy difícil mantener este contacto con la gente para saber realmente qué es lo que les motiva, qué es lo que les preocupa en cada momento. Entonces, de ahí salió una iniciativa que llamamos Happy Force, que es una plataforma para medir la felicidad de los empleados, entendiendo felicidad en este caso por motivación. Utilizamos lo del happiness porque sabéis que está de moda, ahora sale en el periódico, empleados felices y demás, pero al final aquí, ojo, no se trata de ser feliz, se trata de estar motivado, que estar motivado al final es estar enchufado. Y tienes días buenos y días malos, pero tienes que estar enchufado. Entonces, lanzamos una prueba piloto para medir el clima dentro de la empresa y a raíz de esto, cuando hicimos toda la reestructuración, yo dije, oye, vamos a hacer un spin-off y lanzo esto como producto. Y entonces, en eso estamos. Tenemos un equipo completamente distribuido, una de las cosas que hemos hecho en Happy Force es decir, vamos a hacer un experimento, no hay oficinas. No hay oficinas de ningún tipo. No es que se pueda trabajar en remoto, es que la empresa es deslocalizada desde su inicio. ¿Y qué es lo que te ocurre? Te encuentras con cosas como estas, o vas a hablar con un excompañero de Moviveri, oye, mira, que estamos montando esto, ¿tú quieres venir a trabajar? Dice, sí, te digo así, pero es que no te puedo pagar de entrada, no te puedo pagar full time. Dice, mira Alex, y aquí todavía me acuerdo, me jodisteis la vida profesional. Me dice, ¿por qué no he vuelto a trabajar así como en ningún otro sitio? Como en ningún otro sitio. Dice, me arruinaste la vida profesional. Entonces dice, prefiero ponerme de freelance, ir haciendo cosas y tal, y a ver si conseguimos montar otra empresa y trabajar de esa manera. Y aparte dice, ¿con quién voy a trabajar? Digo, pues con Dani, con no sé quién, con tal. Dice, no me lo puedo creer. Dice, me da igual lo que hagáis. Dice, me da igual el producto. Yo quiero volver a trabajar. De hecho, valora más el entorno en el que trabajas y la gente en el que trabajas que no realmente lo que estás haciendo. Brutal. Claro, montar el equipo así es súper fácil. Gente muy senior, que encima no tiene problemas, no está preocupada tampoco por un salario excesivo, si lo pagamos bien, y arrancar la empresa pues cuesta muy poco. Experimentos que estamos haciendo, y esto ya sí que son experimentos en el contexto del Happy Force, en la empresa pequeñita. Por ejemplo, hemos probado con el tema de salario, de que cada uno se ponga su salario. Robando alguna idea del commitment de este hombre, del management 3.0, del Jurgen Apelo, básicamente lo que estábamos haciendo, y hacía el ejercicio, digo, oye, mira, aquí vamos a pagarte de la siguiente manera. Y es, tenemos un salario de referencia, son 30.000 euros, si es con nómina, 36.000 euros, un 20% más, si es autónomo. Dice, entonces, en base a este salario de referencia, tú decides cuánto quieres cobrar cada mes. Entonces tú el día 25 cada mes, cuando acabe el mes, tienes que hacer un poco el retrospectivo interno, y decir, mira, mi commitment este mes ha sido del 80%, pues vas a cobrar un 80% de eso. Ha sido del 50%, ha sido del 150%. Lo que tú digas, se te paga. Solo hay dos condiciones, lo eliges tú, y es público. Tenemos una tabla en la que tú dices, Alex, yo también lo tengo, Alex, febrero, commitment, 20% o 90% y comentarios. Y eso lo ve todo el mundo. Claro, la primera pregunta que sale cuando se lo expliqué al primero que contratamos es, ¿qué te parece? Dice, estoy flipando. Estoy flipando. Dice, esto es de otro planeta. Dice el tío, dice, oye, y si alguien se columpia y no ha hecho nada y te pasa el 100%, digo, yo ese mes se lo pago. Digo, ahora, lo que espero es que el resto de sus compañeros le digan, oye, seguro que el 100% porque yo necesitaba que me hicieses esto, 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 de lo que no está, te estoy esperando aquí. Es lo que esperas que ocurra. No ha pasado. ¿Sabéis cuánta gente ha pasado el 100% desde septiembre? Nadie. Nadie. ¿Sabéis lo que generas con esto? Que me viene un backend developer en diciembre y me dice, Alex, en la reunión que hicimos estuviste explicando que ahora lo más importante, ya que tenemos una, ya no es una beta de productos, sino ya es una primera redes de productos, ahora lo más importante es vender. Y me viene un chaval de 27 años, backend developer, y me dice, mira, llevo dos semanas trabajando y no sé relacionar lo que estoy haciendo en cómo te aporta a ti para vender más. Entonces, dice, no lo sé. Dice, entonces, o me lo explicas, o yo casi prefiero parar, y te paso cero de commitment este mes, y así sí sé que ganamos un mes más de venta, pues perfecto. Dice, y tenemos un mes más de caja y de recorrido. Este es el tipo de pensamiento que generas en las personas cuando les das estas libertades. De hecho, recientemente, estoy hablando con un rector de una universidad en la que queremos meter Happy Force, y estuvimos hablando del tema de los millenials. Y el tío había escrito ese mismo día un artículo súper duro hacia los millenials, en el que básicamente lo que decía es, tú, millenial, que la sensación que tenía es, al millenial lo que le gusta es vivir la vida, ¿sabes? Carpe diem, jijijaja, y le decía, lo que tienes que hacer es levantarte las seis mañanas, trajo un ándame, o cabrón. Bueno, básicamente decía, vas a ver aquí la motivación y el tal, y básicamente le decía, es que son unos vagos. Y yo le discutía, digo, mira, vagos ha habido ahora, igual que ha habido antes. Digo, esto no tiene nada que ver. Lo que cambia ahora es la gente que quiere trabajar, las motivaciones que tiene. Y digo, yo te puedo poner un montón de ejemplos de gente que trabaja conmigo, que son millenials, y la gente lo que quiere es, cuando estás trabajando en una empresa en la que no te acaba llenando el trabajo, ¿por qué quieres salir a las tres? Para hacer otra cosa por la tarde, no para tocarte los huevos. Porque tienes un proyecto personal, porque trabajas en una ONG, porque estás haciendo desarrollador y tienes tu open source que estás desarrollando. Para eso digo, ¿eso consideras que es vago? Digo, pero no, no te lo compro. ¿Tú consideras que esta gente es egoísta? Cuando te viene un tío y te dice, yo este mes prefiero no cobrar, porque así ganamos un mes más de empresa. Porque yo lo que quiero es que la empresa perdure, y no por cobrar hoy este mes, si voy a cortar la vida de la empresa otro mes, digo, no me merece la pena, lo que necesitamos es que vaya bien para todos y que haya más gente disfrutando de esto. Entonces, este es el tipo de cosas que generas cuando tratas así a la gente. Y no lo hace el manager, lo siento muchísimo, porque yo a esa gente lo único que he hecho ha sido dejarles hacer, y eso sí, elegir a la gente, a principio las eliges tú, luego las eligen ellos, porque se contratan entre ellos, y a partir de ahí, cuando tienes que despedir a uno, pues sí, pues le coges y le despides. Pero despides a uno cuando atenta contra los demás, uno cuando atenta contra ti. Y con estas, bueno, es un poco lo que quería compartiros, tengo más batallitas, pero es que si no me voy a comer la hora de la comida. Esto es el tipo de experimentos que estamos haciendo, y de momento está funcionando muy bien. Y a veces cuando me preguntan, hablo con algún posible inversor o demás, y le cuentas esto, te dicen, pero bueno, esto es ahora porque sois pocos y sois pequeños, digo, no, 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 esto lo que vamos a buscar es la manera de escalarlo. ¿Y cómo? En base a equipos, y en base a equipos de manera orgánica, esto funciona. Fijaros, otro de los temas que hablábamos de la autonomía, y de por qué el manager no tiene que tomar decisiones sobre la gente. Damos libertad total para trabajar en remoto, esto al principio, en Moivri, y decimos, oye, podéis trabajar desde donde queráis, cuando queráis. Entonces teníamos, curioso, Madrid, Barcelona y Sevilla. Entonces el equipo de Barcelona, cada uno hacen sus experimentos, entonces el equipo de Barcelona, pues va, ahí, pues, trabaja todas unas semanas de casa, luego unos días, luego tal, y lo curioso es que, dándoles esta libertad, cada equipo en cada ciudad decidieron trabajar de una manera diferente. En Barcelona ellos decidieron que lo que les iba bien es los miércoles trabajar todo el equipo desde casa, que lo llamaban pijama day. Y trabajaban desde casa, y ellos me dieron y dijeron, mira, ostras, es que hemos visto así, que somos más productivos, nos encontramos más cómodos y demás. Perfecto. Imagínate que tú coges y dices, muy bien, ahora a partir de toda la empresa, luego miércoles se trabaja desde casa, ¿no? En el equipo de Madrid hicieron sus experimentos y dijeron, ostras, pues a nosotros no nos va bien trabajar desde casa, nos gusta venir aquí, desayunar juntos, tal, y lo que hacemos es que de manera puntual, cuando alguien quiera, pues puede trabajar desde casa, mientras atienda al day, y a las reuniones que tenemos que hacer, sin ningún problema, ya viste, sin ningún problema. Y en Sevilla dicieron, no venía a trabajar ningún día. En Sevilla creo que hacían, no, no recuerdo, sino jueves, solo un día. Así que, y esto es curioso, ¿eh? Porque a veces, si estás en la parte del management, te obsesionas y dices, uy, tengo que pensar y decidir en todas estas cosas. No, no tienes que decidir nada. Solo tienes que ser valiente, porque sabes que ahí estás arriesgando cosas, y tienes que mantenerte firme a lo que has dicho. Y si a la gente le dices, oye, que tiene esta libertad, evidentemente que te da angustia. Evidentemente que te da angustia. Como me decía otro amigo, hice un máster, para ver cómo piensa el enemigo, un MBA de estos, y cuando hablaba con esto con los compañeros de máster, gente multinacional y tal, claro, flipaba. Con lo del sueldo, que cada uno se pone su sueldo, y dice, pero, 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 bueno, dice, y si tú tienes, me dicen, y si tú tienes un tío que te está pasando el 100%, y tú un día te das cuenta que solo trabaja dos días a la semana, porque claro, como está en remoto y no le ves, y yo no entendía, digo, cuál es el problema. No, que te enteras que está trabajando dos días, y te está pasando el 100%, digo, ¿y? Dice, jo, que podía trabajar tres días más, digo, no, 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 la gente no funciona más así, tío. Igual está funcionando así de bien, porque los otros tres días está trabajando en otro sitio, yo qué sé, aprendiendo, haciendo un máster, o me da igual, pero es que igual, lo que hacen los otros tres días es precisamente por lo que me puede aportar ese valor. Digo, lo guay de no tener oficina, es que no te tienes que preocupar de lo que hace la gente, de que mira, porque a veces estás en oficina, y coño, que bien, y entiende, ¿qué te pasa? Y dices, joder, estoy todo esto en el Facebook, y como tengas una época que está, que van a las cosas mal, pasas, joder, y dices, joder, esto es que vamos en el YouTube, y esto es lo que vamos, cuando no los ves, es fantástico, porque te da igual lo que hagan, lo único que puedes medir es las cosas que se entregan, que es como debería ser, que es como debería ser. Así que nada, no sé, si tenéis preguntas... Yo te voy a hacer dos o tres para empezar a mover la bola, y para que el resto también podáis preguntar. La primera es, ¿qué pone en tu tarjeta de visita? Que yo lo sé, pero yo no. ¿Tu cargo, la de CNO? ¿C3PO? ¿C3PO? Sí, tuve una temporada que tenía el cargo de C3PO. Y había gente que me preguntaba, incluso, un cliente me mandó, que había buscado en Wikipedia, salía C3PO, Chief Communications and Protocols, a no sé qué, digo, no, 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 no significa nada. Que esto de los títulos, digo, al final, C3PO, desde la clase, es un Android de protocolo, no que hable un montón de idiomas, digo, porque al final, lo que se trata mi trabajo es de hacer que la gente se entienda, y hacer que se entiendan los de marketing con los técnicos, con los de producto, porque muchas veces, o sea, el problema viene de esta falta de comunicación, de que entiendas las necesidades del producto, de que entiendas las necesidades del cliente. Me gustaba también la época en la que tenía Chief Ninja Officer. A Chief Ninja Officer también. Chief Ninja Officer fue después, cuando no se le ve. Ahí es cuando estás haciendo bien tu trabajo. De hecho, es una de las cosas que siempre intento, lo que pasa es que tengo una sensación muy chunga, y es, cuando realmente estás haciendo bien tu trabajo, es cuando eres completamente prescindible. Claro, eso es un poco chungo, sobre todo si trabajas en el contexto de una empresa grande, porque cuando yo he estado trabajando en una empresa grande, lo que hace la gente es trabajar para justificar su puesto y su salario. Es decir, no, no, es que yo soy necesario. Claro, es que eso genera unas dinámicas muy, muy, muy negativas. Cuando lo que tienes que hacer es, no, no, tengo que trabajar para poder ser prescindible, para no hacer nada. Pero entonces te despiden. No, ahí está la gracia. Y que gracias a eso, todo el resto de cosas se mantienen. Luego hay otra que también quería preguntarte, y es cuando estás trabajando en Happy Force, con empresas grandes, tradicionales, multinacionales y tal, y una de las cosas que yo sé que estáis haciendo es que de repente abrís la posibilidad de que la gente anónimamente empiece a hacer comentarios sobre qué les motiva, qué no les motiva y tal. Y esto todo el mundo está como súper asustado, como, guau, comentarios anónimos y tal. ¿Y qué está pasando? Sí, sí, sí. Esto es para que entendáis la dinámica del producto que lanzamos de Happy Force. En Happy Force se trata de medir la felicidad o la motivación de los empleados, pero en vez de hacerlo en base a preguntar, en base a cuestionarios, lo que hemos hecho es establecer un canal en el que la gente se puede manifestar de manera abierta. Entonces tú participas en Happy Force diciendo oye, estoy contento. ¿Quieres dejar un comentario? Escribes el comentario. Hasta ahí bien. Pero es que después ese comentario va a un timeline en el que es público a todos los empleados de la empresa. Pero anónimo. 100% anónimo. Entonces solo ves que alguien de marketing está contento y ha puesto este comentario. Y tú sobre los comentarios, aplicamos dinámicas de redes sociales. Sobre esos comentarios, tú lo que sí que puedes dar es fita. Que decir, si estás de acuerdo, estás en desacuerdo en ese comentario. No puedes responder, no puedes... Pero sí que puedes decir, estoy de acuerdo en desacuerdo. Claro, esto cuando se lo explicas a una empresa, siempre hay un momento cuando digo, no, se ha entrado un poquito en procesarlo, ¿eh? ¿Cómo? Públicos. Lo ve todo el mundo. Sí, y esa no, no, no. Y me voy a decir, no, 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 no. Digo, no, 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 no. Esto no puede ser. Porque si la gente se pone a insultar, y si la gente se pone a insultar. Digo, mira, llevamos un año trabajando, hay más de mil empleados utilizándolo, y solo ha pasado una vez que ha habido un comentario, que ha habido un comentario, ahora os contaré el caso, que hemos estado tentado de quitarlo. Esto por qué ocurre, porque la gente se comporta bien. Y se lo explico así a las empresas. Digo, cuando tú a la gente le explicas lo que esperas de ellos, digo, en el 99% de los casos, que si no en el 100%, se comportan miragrosamente de esa manera. Y dices, oye, chicos, vamos a poner en marcha esta iniciativa. Si no participáis, pues solo participáis para hacer biching, pues la quitamos y no pasa nada. Y la gente, milagrosamente, ¿qué pasa? Pues que la utiliza bien. Evidentemente hay críticas súper duras, muy directas y demás, pero constructivo. Menos en una ocasión en la que había en una empresa un manager, que aparte era curioso, porque era un manager de dos departamentos, entrabas en Happy Force y nosotros hacemos un informe por departamento y calculamos este Happy Next Index y veías que en los dos departamentos donde estaba este tío estaban un 70% por debajo de la media de la empresa. Total, que se lo cargaron. O sea, pues un típico, pues te cuelan una oveja negra y demás. Y entonces en Happy Force esa semana veías unos comentarios que decían, joder, qué bien que el management haya tomado medidas en el asunto, porque si no estas cosas a veces se tardan un montón de meses y haces más daño que tal. Y ahí de repente aparece un comentario de un tío que debía de estar muy caliente o muy dolido o una persona y decía algo así como, perdona, pero qué bien que te ha echado este hijo de la gran puta, ojalá no hubiera a trabajar ni su vida, se muera de hambre él y toda su familia con una cosa que lo veías y dices, ostras, a este tío, o sea, hay mucho odio ahí dentro, o sea, los seis meses que ha estado este manager ha estado encima de este. Rápidamente, claro, me llama y dice, vamos a quitar el comentario. ¿Lo podemos quitar? Digo, lo podemos quitar. Porque la empresa no tiene, no tiene el control, para quitar el comentario, claro, es que si no me no da gracia de ese tema, de transparencia. Eso es lo pones y ahí sale lo que sale. Y entonces le digo, mira, lo podemos quitar, pero yo te recomiendo otra cosa, porque eso la gente ya, alguno ya lo ha visto. Digo, ¿por qué no lo tratas? Y lo sacas y lo hablas. Y entonces, esta gente, lo que está haciendo en esta empresa, en concreto, hacen un estándar cada 15 días, en el que el manager o el director de cada área se pone de pie con el resto del equipo, 100 personas, 100 personas, depende, y dice, oye, ¿qué ha pasado en Happy Force? ¿Qué cosas nos preocupan? Hace lo mismo, o sea, esperaron a que llegue el estándar y entonces dice, oye, ¿qué cosa han pasado? Y hace un momento dice, bueno, todos habéis visto un comentario acerca de una persona que despedimos, muy duro, muy crítico y tal, y aparte una falta de respeto, dice, mirad, ahora ya no os hablo como manager, os hablo como compañero más, yo creo que esto no es manera de dirigirse a nadie, se lo merezca o no se lo merezca, no entramos ahí, pero no creo que sea manera de dirigirse a nadie, ni este canal, ni a través de cualquier otro, y yo creo que esto a mí no me gusta y en esta empresa no me gustaría que nos comportáramos o nos comunicáramos así, así que yo le he dicho que no estoy de acuerdo con ese comentario. Al día siguiente, 77 personas habían marcado, no estoy de acuerdo con ese comentario. Y probablemente la persona que le había puesto, porque también tú puedes marcar y decir, no estoy de acuerdo con ese comentario, y yo les decía, fíjate como, es tan sencillo, no cuesta dinero, simplemente ser valiente y enfrentarse a eso y decir, chicos, ¿verdad que esto no está bien? A cualquiera le puede pasar que se te va la olla y pones el comentario, 77 comentarios, aquí desaparece y lo que haces es refuerzas el tipo de cultura que quieres en tu empresa. Si coges ese comentario que lo han visto 10 o 12 y lo escondes, ¿qué? Ah, lo habéis visto y lo han desaparecido, qué fuerte. ¿Y qué generas? Una dinámica que no quieres. Sin embargo, oye, lo han puesto, no es quien ha sido, tal, oye chicos, se puede entender, ¿eh? Esto no lo queremos. ¿Vosotros lo queréis? Y dicen no. Y entonces lo que está reforzando es el tipo de dinámicas, el tipo de cultura que quieres hacer. Son ejemplos chulos. Tenemos algunos más. Por ejemplo, le damos ahora a una empresa en la que están en un proceso de reestructuración y están pensando si despedir gente y tal y en Happy Force ha habido ya una iniciativa que ha puesto uno y dice, oye, ¿cuántos de vosotros os bajaríais el sueldo un 15% por trabajar de 8 a 3? O sea, el horario intensivo todo el año. Y hay como ya 50 personas que han dicho, oye, yo estaría de acuerdo. O sea, te están diciendo a la empresa, no despides, te estamos dando la solución. Y aparte yo le decía, hacedlo. Y te aseguro que la productividad no baja, o sea, no baja ni un 1%. Te aseguro que no baja ni un 1%, que no lo vas a notar. Ni un pedido de cliente va a quedar desatendido. Digo, si fallas en un pedido, yo te regalo Happy Force el año que viene. No es significativo, pero... Te hago dos pentillos. ¿Preguntas que tengáis vosotros? Sí, cosas que... Oye, que si no os lo creéis y decís, oye, eso me parece una chorrada, yo me encantaba. Puede ser que... No sé si está el foco sobre la que estás hablando, pero, yo he sentido mucho... He sentido mucha curiosidad sobre lo que has dicho de medir el valor, el negado. Y... ¿Cómo lo vides? El valor es que es bastante subjetivo, por una parte, luego al final lo puedes traducir a euros, si se están generando ventas o no. Lo que pasa es que es... Bueno, medir el valor es como lo que hacemos en Happy Force de medir la motivación a la felicidad. A veces son cosas... De hecho, eh... Mira, te lo cuento con el ejemplo de que tú te pones tu propio sueldo. Yo te digo, oye, tú vas a cobrar en función de tu commitment, ¿no? Entonces me dices, oye, ¿qué es mi commitment? Yo te digo, pues mira, es una mezcla entre el valor que estás aportando, las horas que le dedicas, el esfuerzo, ¿eh? La motivación. Es una mezcla de esto, pero no hay una fórmula para calcularlo. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de saberlo? Que me lo digas tú. Porque tú sabes si ese mes has aportado o no has aportado. Es que no hay nadie mejor que tú para saber que dices, realmente este mes he hecho algo, me merezco el 100% del sueldo. Claro, fíjate, cuando haces esto, las personas que tenemos trabajando son desarrollos son tres o cuatro, pero una de las principales preocupaciones de unos chicos que contratamos era, oye, es que un tío muy senior y dice, oye, yo es que estas tecnologías que vosotros tratáis, yo es que no sé. Digo, pero tú eres un buen ingeniero de software, tú vas a poder hacerlo perfectamente. Dice, ya, pero no me parece bien, o sea, que voy a estar cobrando y cuando le expliqué esto, le digo, tú decides, si tú crees que estás yendo más lento de lo que deberías, que no te mereces, que no estás generando ese valor porque vas muy lento, porque vas aprendiendo, porque tú tienes esta herramienta o te pásame el commitment que tú quieras, el porcentaje que tú quieras. Por eso el tema de medir valor es muy difícil y aparte es peligroso, depende, porque si das valor a dinero, al final tiene que haber una relación, el valor tiene que ser que la empresa funcione, que los clientes están contentos, que los empleados están contentos, pero es muy subjetivo, por eso a nivel individual la mejor manera es decir, no, yo no lo quiero medir, medirlo tú, yo voy a medir el mío, que yo sé si he estado a fondo o no estaba a fondo. ¿Qué más cosillas? ¿Qué pasa con la gente que es muy humilde y nunca se pone un sueldo alto, nunca dice que haya llegado ni al 70 y en realidad el tío está tirando para eso está el equipo y le motivan a él para eso está el equipo. ¿Y se corrige el sueldo? Yo lo que esperaría, para eso es público y ahí, esto pasó la semana pasada y le dicen, perdón, Andrés, no me digas que un 20% dice, es que le he dedicado dos fines de semana, tío, hemos avanzado el producto, hemos lanzado no sé cuántas cosas y es el equipo y te dice, vosotros lo pensáis y sí, bueno, me meto un 40, me meto un 40. También esto, por ejemplo, dices, es una cosa curiosa que te ocurre cuando das vacaciones ilimitadas, ¿vale? Que es, y el otro día leía en el blog de Buffer, de la empresa Buffer, que os recomiendo muy mucho, de hecho, precisamente, también hablaban de esto y habíamos llegado a la misma conclusión, en el que cuando tienes peña motivada y das vacaciones y das libertad total para hacer vacaciones la gente no para, no descansa nunca porque estás a gusto, estás trabajando, estás tal y no paras y eso tiene unas consecuencias negativas a medio o largo plazo porque se lo te quema, necesitas descansar y entonces esta gente decía que está introduciendo mecanismos y que te dicen, no, no, yo te obligo, o sea, todos los años, dos semanas seguidas, paras, de hecho, Buffer, como dió en pasta, dice, te lo paga la empresa el viaje, te dan la carta de la agencia de viajes, elige uno porque te vas dos semanas y luego creo que están introduciendo cada tres años un mes más sabático, o sea, adicional, a las vacaciones de ese año, claro, y dice que cuando han empezado a hacerlo con los primeros de la plantilla es decir, vete un mes con sueldo más el mes de vacaciones, dice que vuelve la peña que se come hasta con una energía, con una cantidad de cosas para hacer, con un, ¿por qué? porque durante las dos primeras semanas es como que te relajas y luego cuando empiezas a, es cuando se te empiezan a ocurrir cosas, entonces, por eso, es muy buena tu pregunta, hay que tener en cuenta estos detalles, porque a veces cuando tienes a la, nosotros, ¿por qué quitamos las vacaciones? porque después de un año con un Excel midiendo, oye, ¿tú cuántos días te has hecho? y te has ido a vacaciones y cuando llegaba a final de año veía que ni uno solo de los empleados había hecho los 22 días que manda la ley, a mí se me cae la cara de vergüenza de contarte los días de vacaciones, si no hacen ni siquiera los que mandan la ley, digo, pues haced lo que os dé la gana, pero lo que tienes, lo que te, o sea, el peligro es lo que tú dices del otro lado, que entonces es decir, no, no, tíos, hay que parar, yo lo necesito para mí, a eso los niños ayudan un montón, porque tengo que ir a parar instantáneamente. ¿Es una pregunta, la gente que tiene niños que ya es más, o la vida de tu equipo es, menos estamos tres, yo tengo dos, sí, estamos, y el otro socio tiene dos y otro que tiene una niña, y en la empresa de apps, en Aurora Labs, que se llama ahora, hay también tres o cuatro con niños, evidentemente por el tipo de sector en el que tenemos hay gente más joven por el tema de desarrollo, pero por eso en el momento que tú das la libertad, yo he hecho, anda que no he hecho reuniones con la niña en brazos, y eso un cliente no lo tiene que percibir como una falta de profesionalidad, oye, yo estoy ahí, viene la niña, digo, oye, perdón un momento, es que yo estoy en casa y está aquí una niña, ¿qué le está ahí? Ahora, ahora, ahora vamos, o quieres saludar a este señor, le digo, pon cara de hambre y dije que me compré, ¿sabes? La mancha, te manchas un poco, le pegas unas moscas, le digo, cómprame. ¿Cuáles serían los primeros pasos que harías para incentivar la transformación en una empresa que viene de la escuela completamente antigua, de fichaje, de control de horario de trabajador no puede salir antes de las 6 y... Es que, claro, hay que convencer al jefe. Hay que convencer al jefe. Es que el debate de convencer al jefe es... al pez. Me han aprendido varias, pero en este punto hay cosas que se pueden trabajar desde abajo, hacer iniciativas... Un empujón, yo conozco a dos de la zona franca, dos rusos, que... No, es, es, lo mío tiene trampa porque cuando eres tú el que ha fundado la empresa y dices, es que, o lo hago así o cierro la puñetera empresa porque no lo voy a hacer de otra manera, es mucho más fácil. El cambiar en una empresa en la que ya tienes una cultura de la gente y de la dirección, ojo, porque son las dos. Aquí al final, y el experto en gestión de cambios es este hombre, pero aquí al final lo que tienes que empezar a hacer es, primero, yo primero creo que tiene que ceder la empresa antes que demostrar a los empleados. Porque muchas veces la dirección dice, no, cuando me demuestren que esto no sé qué, luego como premio te libero el horario. No, yo creo que tiene que ser al revés. Coger una cosa pequeña y dices, ¿Dónde podemos actuar? El tema del horario. En el tema de trabajar desde casa, el tema de empezar con una cosa a la vez. Vamos a poner esto en marcha. Pero no pidas, no pidas, que no sea un premio. Es decir, oye, vamos a hacer esto porque queremos cambiar las dinámicas y vamos a ver cómo funciona. Al principio será un desastre. Siempre pasa. Al principio siempre va a peor. Por eso lo bueno cuando empiezas de cero es que como, al principio, y entonces eso lo tiene que saber también el... Pero lo importante entiendo que es saber cuál es la unidad de éxito. Es decir, yo hago un cambio y como mido que ese cambio ha sido positivo o negativo. Si las cosas no van a... Que las normas estén claras. Es que el problema de hacer esas métricas era lo que... ¿Quién preguntaba sobre cómo medías el valor? Es que es muy difícil relacionar eso con un número. Yo por lo menos no tengo narices de hacerlo. Hombre, si me dices que tienes un call center y que tienes unas métricas del call center puedes hacer la prueba. Es decir, tengo estos KPIs, les mando que trabajen desde casa y a ver el número de llamadas atendidas y demás, pero no siempre es así de fácil. Sobre todo si son equipos de producto y demás puedes medir el cumplimiento de las fechas y tal. Pero es que son cosas aparte, sinceramente, esto es un ejercicio de valor por la parte del management. Es que no pasa nada. O sea, no pasa nada. Y eso es lo que tiene que entender el management. A mí cuando me decían joder, y si te resulta que tienes un tío durante un mes que no hace nada y le pagas, digo, ¿tú sabes la tía en brisa grande que hay gente que está sin hacer nadie que paga? Y el tío está fichando y no quiebra la empresa. Digo, porque hay un tío un mes y no pasa nada. Ya, lo que pasa es que estás como permitiendo. Yo, yo he estado en multinacional y esa es lo grande. Es decir, llevo dos semanas aquí y no he hecho nada y me van a pagar. Por eso es un ejercicio de valor de decir, oye, acepta la realidad. Pero se empiezan por cosas sencillas, pero al final es, ojo, porque no se trata de darles premios, de decir, oye, toma, la mesa de ping pong y ahora podéis trabajar desde casa. No, lo que se trata de decir, oye, vamos a dar más autonomía a la gente. Y cuando das más autonomía, lo que sí que pides es como lo de Spiderman, con un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Porque no todo el mundo quiere eso, ¿eh? El problema es que muchas veces el empleado dice, no, dime lo que tengo que hacer. Claro, pues es que entonces esa gente, o se transforma, los tienes que echar. Porque claro, el que te venga un tío y te diga, oye, yo creo que lo que estoy haciendo, tirando mi línea de colegio de Oaken, ahora no aporta nada a la venta, te da marinera para llegar a ese punto. Pero, ¿por qué hace ese? Porque tiene una autonomía brutal, pero es que le exiges eso en el otro lado. Lo que no quiero que estéis sentados y digas, a ver, dime, pásame la siguiente tarjeta del siguiente post-it que tengo que hacer. No, no, eso no... Entonces, ¿qué pasa? Primero el management tiene que hacer un salto de fe y después tienes que estar dispuesto a despedir gente, a despedir gente y a contratar otros. Leo. Alex, ¿en qué tipo de situaciones las empresas empiezan a utilizar el tipo de post? Porque, Gabriel comentaba, tienes que tener, ser consciente de que existe un cambio y el deseo, ¿no? Y el deseo a veces llega cuando, si lo haces, mueres, ¿no? ¿Hay empresas que se interesan en utilizar los dos, por ejemplo, sin estar al filo de la muerte? Sí, me encuentro distintos perfiles de empresa. Generalmente, las empresas que más lo necesitan o que más lo piden son más que al filo de la muerte son empresas que están suficiendo transformaciones. Una empresa que ha comprado otra empresa, cosas así. O empresas que están creciendo muy rápido y entonces notas esa sensación de que se me va de las manos. También hay un tipo de empresa que es muy cachonda que son empresas que están muy bien y lo que quieren es poner el Happy Force. El otro día me decía uno, no, yo quiero ponerlo pero quiero que eso se vean los comentarios positivos. Los negativos lo quitamos porque como yo creo que estamos muy bien y somos listos, lo que no quiero es que un comentario negativo venene al resto. Digo, ostras, tío, no has entendido nada. Vaya best place to work de corchopan que tenéis. Entonces, sí que es cierto que cuando hay algo que te duele es cuando más actúas. Cuando te duele el contratar gente, cuando te duele la rotación, cuando te duele porque estás haciendo una transformación, son los primeros que se suben al carro. O luego, los que son, en otros temas no me duele, es que soy best place to work y el otro día lo pusimos en admiral y aquello parece en los osos amorosos. O sea, está ahí, ¡ay, guay! Y la gente dice, ¡ay, guay! ¡Feliz lunes! ¡Feliz viernes! Tienes que ver a... Y al lado, tengo el panel de control de la consultora y ¡uh! Lo que miro vaya y digo, ¡eso es mordo! Pero sí que es cierto que lo habitual es gente que te duele algo. O si no, ya la gente que lo quiere es fardar y decir, oye, pues mira... Y cuando yo decía, por ejemplo, lo de morir y conozco algún caso de cliente de Happy Force que tienen la sensación de que morirán aunque tienen una empresa de puta madre. Porque dicen, tengo una empresa de puta madre hoy y sé que si nada cambiara esta empresa es de puta madre, pero yo quiero crecer, quiero hacer cosas, estoy transformando. Tengo que hacer algo para mantener esto porque si no, se va a morir. ¿Sabes? O sea, sí tienen esta sensación de... ¡Hostia! Esto es sí o sí. Aparte, ¿no? Aunque tú los ves externamente y dices, pero si la empresa funciona bien, los empleados están contentos, qué paranoico el CEO, ¿no? No, es que el tío está mirando dos pasos más allá y ve que dos pasos más allá está la muerte, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hacer muchísimos cambios sin Infojobs, Infojobs, iba de puta madre, ganábamos millones y millones cada año. Y la peña me decía, pero ¿para qué estás metiendo el Insta? ¿A mí no sé qué? ¿Para qué nos complicas la vida? Digo, ¿por qué? ¿Para qué está por venir? Sí, porque tú no lo ves, pero está LinkedIn que nos está comiendo, está... O sea, o nos adaptamos ahora o cuando queramos hacer el cambio no podremos porque no tendremos la pasta para hacerlo. Esto también y lo utilizo al momento de venta, pero en el fondo lo que les digo es oye, tú en tu empresa le hablas con un manager y dices, ¿verdad que tienes KPIs y métricas de venta, de marketing, de producción, de operaciones, de finanzas y de las personas? ¿Qué sabes? ¿Sabes los que se van, los puestos que tienes abiertos y las bajas? No sabes más. Y una encuesta de clima, los que hacen encuesta de clima una vez al año. Digo, el otro día, aparte, en un evento estos de startups estaban, creo que era Globo ahora que están creciendo a saco ¿Globo se llaman? ¿Los que hacen el delivery? Sí, sí. ¿Sí, no? Y el tío dice, nosotros somos unos asesionados de los KPIs y lo medimos todo, 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 y cómo está la gente lo medir. Dice, bueno, no, eso se sabe. Digo, no, no me times. Digo, claro, y es así, si no sabes cómo está la gente no puedes hacer frente a una evolución, un cambio en el mercado, a que te abran otro, a que te abran otro Wallapop 2 con 100 millones de pagos que empiezan a hacer ofertas a la gente y que lo vas a mantener a base de, a base de, de cheques. Digo, es que te cambia el contexto de la noche a la mañana y no puedes pretender, si no estás preparado, no tienes las métricas y no estás preparado para eso. Yo voy a añadirle rápidamente, yo tengo un perfil de gente que se interesa en el producto de Alex que son gente que le preocupa que se le va a la gente, se lo van y al principio todo es, no, pero es que los crecen más dinero. Digo, nunca es toda la historia. porque en base a mi experiencia hay veces que sí, que se te va a la gente, que le triplican el sueldo, tal. Nunca es toda la historia porque tenemos, vosotros tenéis el caso clarísimo, Entonces siempre hay algo y las empresas dicen, bueno, ¿y por qué más? No, no, salario, ¿y qué es lo que no? Salario, no, no saben. Entonces de repente no saben, no saben cómo dirigirse a la gente, no saben cómo preguntarles porque además muchas veces te llaman al departamento de recursos humanos, entras y hay siete señores que te queremos preguntar cómo estás y dicen, yo bien, yo bien, por favor, que no nos cuentan nada. De repente le sabes esta herramienta y la gente se abre. Es otro perfil, la gente que está preocupada por retener talento. Pero de verdad, no solamente... Es que cuando alguien se va de la empresa es muy fácil decir, no, es que me pagan más. Pero si te fijas, yo cuando hablo con gente de esa empresa dice, oye, es que aquí, y luego acaba. Y además, encima me pagan un poquito más. Lo que pasa es que cuando estás en la entrevista de salida, mira, para qué descargar historias, es como explicarle a tu pareja por qué le dejas. Oye, si te dejo, te dejo. Otro que me paga más. Pues es más fácil. Pero sí, eso sí, las empresas... Fijaros, y esto es otro caso de HappyFore muy bueno. En una empresa se les estaba yendo la gente del equipo técnico a un tío por semana y desplegamos HappyFore en el departamento y en cuestión de tres días el feedback que leías en HappyFore de los comentarios básicamente era, oye, pues ánimo que he salido fulano, seguro que te ve muy bien, otros cada vez quedamos menos, y empezabas a leer y había varios comentarios que hacían referencia a una cosa que decían, la gente se va, se van buenos profesionales, buenos compañeros y dice, y a la empresa no le importa. Era lo que empezabas a leer. En distinta manera y en distintos comentarios. Voy a Recursos Humanos de la Management y lo ven y dicen, no, esto no es así. Digo, ¿cómo que no es así? No, porque ya les dijimos que para nosotros la retención de talento era una de las claves y de las iniciativas fundamentales de este trimestre. Digo, tío, nos han mirado tu PowerPoint o no se acuerdan. Ahora mismo se está yendo la peña y lo que se están diciendo es que no los queréis aquí. Es de la realidad. Si tú has comunicado otra cosa, ellos no lo han entendido. El que define si una comunicación funciona es el receptor, no el que envía el mensaje. Y, coño, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Digo, bueno, yo tengo un amigo que es consultor en temas de cultura cooperativa, es un crack que se llama Germinilla y este, yo creo que igual esto nos lo cobra de aplicar la tecnología hasta a la inígena que se llama Baja y habla con la puta gente. ¿Sabes? ¿Y entonces qué hicieron? Digo, fueron ahí y dijeron no vayáis. Es muy buena, bajaron, el director va allí y dice no vayáis, por favor, os queremos un montón aquí. Dice, queremos a cada uno, o sea, no queremos despedir a nadie. Contrataron a un tío, eso no se te conté, contrataron a un tío, a un experto consultor en clima, en no sé qué, se paseó por ahí con una corbata y veías uno de los comentarios que decían cuando tu jefe directo se pasea con un consultor por la planta ya sabes lo que toca y ponía infojot.com. O sea, un tío que viene ahí con el hacha a cortar cabezas. Claro, ¿y cuál es la solución? Ir allí y decirles no vayáis, si es que, ¿cómo hemos podido ser tan torpes? Miraron que hacían unas entrevistas de salida después, pero dicen no, 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 ni mucho menos. Dicen, oye, pero como habéis dicho que íbamos a subcontratar, ¿qué tal? Lo que hemos dicho es que no podemos contratar más gente pero lo que queremos aquí es daros promoción, daros tal, por favor, no os vayáis, estamos en un proceso y la gente ni la gracia dejo de marcharse. Porque dicen, coño, si me quieren aquí y estoy a gusto con mis compañeros, ¿para qué me van a marchar? Es muy bueno, y claro, pero es que ves cosas de estas y yo les digo, y esto con una encuesta de clima, o sea, ¿cómo te enteras de esto en una empresa? Estamos en una empresa que son 7000 tíos, ¿cómo te enteras de esto? Es que no te enteras, si no tienes una cosa así, no te enteras, ni preguntándolo tampoco. ¿Por qué te vas? No, salario, no, tal, y luego lo que les habla la gente, es que aquí me he ido y me han dicho, pues ahí tienes la puerta. Estupendo, dos ráfagas rapiditas y hacemos, de todas maneras, a Alex lo hemos liado con la comida, se va a quedar aquí al mediodía, por lo cual, sobre el ámbito de aplicabilidad, porque en una empresa, o sea, estamos hablando siempre de trabajadores de reconocimiento, grupos técnicos, desarrolladores, lo que sea, ¿no? Pero en una empresa, pues también, no sé, un departamento de comerciales, de administración, claro, estas técnicas, como por ejemplo, ponerse el sueldo, igual en un equipo de comerciales, no funciona igual, ¿no? O en un equipo de administración, el tema del barrio, o de los sueldos, igual tampoco funciona, o sea, en vuestra experiencia, como, ¿es un tema de arte? Nosotros ahora mismo, claro, a nivel pequeñito, lo estamos aplicando a todos los perfiles, porque al final, da igual, yo creo, el trabajo que desempeñes, lo que quieres seleccionar es a un tipo de persona concreta, también, de otra parte, lo que te digo es, lo que pasa con Laura, que esto, no es para todo el mundo, o sea, hay gente que no encaja en este modelo, y que no va a encajar nunca, bueno, pues tienen millones de empresas para trabajar, ¿vale? La mía no. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú eres un comercial, o eres un tío administrativo, o tal, o funcionas así, o te buscas otro sitio donde trabajar, pero aquí la dificultad viene cuando quieres estar con una empresa que está funcionando de una manera, eso ya me supera, me supera, porque yo, como si me metiesen ahí de manera de una empresa de estas, me darían unas tortas que no veas, pero, pero sí que, yo, son personas, y es que es igual, no tienen, no están hechas de manera diferente, y todo el mundo quiere tener autonomía, todo el mundo quiere aprender más, todo el mundo quiere, yo que sé, por ejemplo, es muy extremo, pero el otro día, pensaba, estoy un poco loco, tenemos una chica que viene a ayudarnos en casa pues a limpiar y demás, planchar plancho yo, y el otro día, me veo, le compré un libro en Amazon de una japonesa que está súper loca que te explica cómo organizar la casa, no sé qué, esta, y digo, yo se lo voy a comprar y tal, y cuando subí se lo regaló, la tía lo estaba alucinando, dice, y esto, y bueno, me voy a irse en el metro y tal, pensaba que igual, pues te decía, y aprendes, oye, digo, el trabajo que tú haces a nosotros nos salva la vida, es que gracias a eso yo puedo estar más con los niños, puedo trabajar, puedo tal, digo, pues si te dedicas a esto y lees esto y te lo puedes hacer mucho mejor, joder, el daño no te va a hacer, y la tía estaba alucinando, la tía estaba alucinando, por eso te quiero, te quiero decir que la autonomía, la maestría, el propósito, es que aplica a cualquier perfil, a cualquier persona, bajo mi punto de vista. Mi pregunta iba un poco relacionada, pero no entre departamentos, sino, este sistema fideliza al equipo, como dices, gente que tenías trabajando antes, la mantienes, ¿cómo gestionas un sistema de salarios así, cuando esta gente va envejeciendo? Porque ahora mismo es un grupo de salarios opuestos, muy jóvenes, cuando sus gastos mínimos, porque tienen una casa, dos hijos, aumentan, ¿cómo gestionas? No tienen tanto margen para bajar del 70%, por ejemplo, cómo se gestiona una cosa así. Y no solo en el tema de la edad, sino en otros sectores, pero el desarrollo de software, las medidas de salario suelen estar un poco más altas, en sectores donde el salario es más limitado, digamos, está más justo, cómo se gestionan esto. Eso no tengo la respuesta buena, porque una de las cosas que yo siempre me planteo es, oye, ¿esto cómo lo escalo? En el momento que pasa tener gente más full time, igual tienes que evolucionar motero, pero yo una de las cosas que les voy dejando claro es, chicos, vamos a probar cómo funciona esto y vamos a ir evolucionándolo. ¿Vale? Otra de las cosas que me gusta, aparte de deslocalizar, y aquí yo tengo una visión diferente, por ejemplo, a los debuffers, las cosas que yo quería probar es, yo pago lo mismo, da igual donde trabajes. Lo cual, es bastante, o sea, genera bastante controversia. Porque, claro, me viene un tío y me dice, yo es que vivo en Nueva York, ¿no? Y entonces, para vivir en Nueva York necesito un salario de 200.000 pavos. Y voy ahí, entonces, como tengo un programador en Rumanía y tú programas desde Manhattan, pero hacéis lo mismo, pero te tengo que pagar más porque estás en Nueva York. Oye, pues lo siento, tío, voy a pagar a los dos lo mismo, porque aportáis lo mismo. De esta manera, cuando le das a la tío, lo que si creas la libertad es, oye, no tienes por qué vivir en Nueva York, si te quieres ir a las afueras y vivir en la montaña, te va a cundir muchísimo más el dinero y vas a poder, y vas a poder hacer frente a esos gastos. El cómo adaptarlo en el futuro, ya te iré contando, porque probablemente el sistema este pues habrá que ajustarlo. Ahora funciona por el contexto y porque la gente, mucha gente no está full time y entonces aprovecha y hace otras cosas. Y no sé si va a evolucionar al crecimiento en ese modelo o a evolucionar un crecimiento en el que la gente va a estar solo full time o solo va a querer hacer esto. De hecho, me da igual, iremos evolucionando, según vayamos viéndolo, lo iremos evolucionando. Y no lo hago yo, lo hablo con ellos. Yo recordaría un poco lo que decíamos ayer, no es lícito que la gente diga oye, yo quiero ganar más dinero. Entonces, es bueno que la empresa te dé ahora, si tú quieres ganar más dinero, yo te voy a ayudar desarrollando, te voy a ayudar formando, te voy a decir dónde puedes ganar responsabilidades. Ahora, si a mí un día me llega alguien y me dice, no, pero es que yo no estudié y yo soy carretillero y es que yo lo que quiero ganar es como Cristiano Ronaldo. Le diré, pues ya no es mi problema. Si usted quería ganar como Cristiano Ronaldo, usted tenía que haberse preparado como deportista de élite, hacer muchos sacrificios, un tal. Entonces, yo te puedo abrir determinados campos. Llega un momento y le dicen, es que hay gente que tiene un perfil profesional. Hay una ley de mercado, hay una ley de oferta y demanda y eso ya es una cuestión que va por encima de la moral o la justicia. Y usted, esto en el mercado se paga a esto y mientras usted siga haciendo esta labor y esta sea su aportación, este es el precio del mercado. Ya, pero es que yo quiero ganar más. Pues usted tendrá que hacer algo diferente. Usted tendrá que acceder a una bolsa de mercado donde se pague más. Que yo te puedo ayudar. Eso sería lo ideal, que la empresa diga, oye, yo te voy a dar medios para que si tú quieres estudiar una carrera, que si tú quieres evolucionar, que si tú quieres coger más responsabilidad, nosotros vamos a darte vías. Ahora, en última instancia, tu carrera profesional es una responsabilidad tuya. Es lo que tú decías, desde los 17 años tú has decidido qué estudiar, cuánto estudiar, qué notas a cara, a qué sitio se echas de empleo. Tienes una responsabilidad. Lo bonito, lo mismo que con la motivación. Usted viene motivado, usted es que tiene su carrera. Ahora, eso tampoco quiere decir a mí no me vengas con historias, no me cuentes tu vida. Yo soy tu manager, yo soy la empresa, yo tengo que crear un sistema donde tú puedas evolucionar, crecer, aprender, motivarte y esa es la, desde mi punto de vista, la labor de gerente. Listo, lo dejamos ahí en tolo alto. Muy bien. Yo no os dejaba ahí. Venga, nos falta decirlo. Gracias a todos.